Queremos que lo bailen, amigas y caballero. Dime mi dedito, mi amigo, el grupo Láser. Vamos a bailar. Vamos con las manos arriba. Manos arriba. Esto es amor. Y regresa. El grupo más joven de México. ¿Cómo lo hace? En la dinastía se levanta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 La tierra, la tierra, el mío.